Hola, les presento mi último libro, Tierra y Destino, que ha aparecido en Herder. El texto trata la crisis actual ecológica desde un punto de vista filosófico, atravesando una teoría de la naturaleza que se media con la ciencia y una teoría del poder que se media con la filosofía política. Uno de los aspectos que atraviesa en todo el libro y que quisiera comentar aquí, aunque muy brevemente, es el de lo inconveniente que resulta mantener de un modo predominante, como hacemos hoy, una sola concepción de la Tierra, que es la que la asume como un hábitat, un hábitat natural en el cual se desarrolla la supervivencia. Comprenderla solo así implica una contradicción para el ecologismo, porque presupone pensarla como un instrumento puesto al servicio del arbitrio del ser humano y es precisamente eso, esa actitud, la que nos ha conducido hasta el presente. Es necesario, por tanto, hacerse cargo de otra experiencia muy distinta que compense a la anterior comprensión. Es la experiencia de la Tierra como un espacio que podemos habitar. Habitar la Tierra no es simplemente persistir en ella, sino pertenecer a ella como un ámbito envolvente de sentido que nos protege contra el caos. Lo contrario del hábitat sería lo que no nos es familiar, lo que Freud señalaba como lo unheimlich, lo siniestro, lo absolutamente extraño. Lo contrario del hábitat es la experiencia de lo inhóspito, que comenzamos ya a sentir de un modo bastante intenso. Esta Tierra cualitativa del hábitar, porque no es la Tierra que se mide, es una Tierra ciertamente invisible, lo cual no significa que no tenga realidad, es una Tierra que se experimenta y tiene que ver con que es ubicua, porque esta Tierra cualitativa no es un espacio determinado, sino que es la espacialidad en cuanto tal del ser humano. El ser humano no está en el espacio como una cosa dentro de otras cosas. Él mismo es espacial. De tal manera que, si destruir el hábitat conduce a destruir la posibilidad de nuestra supervivencia, destruir la posibilidad de habitar la Tierra implica destruir la esencia misma del ser humano. Frente a esta situación, no he querido simplemente pelucubrar y plantear críticas, sino que me he preguntado acerca de qué formas políticas y a partir de qué movimientos sociopolíticos podríamos reinstaurar esta experiencia perdida de la Tierra cualitativa, de la Tierra habitable o telúrica. Y en ese sentido he desarrollado al final una ecología telúrica, así como un cosmopolitismo telúrico, que espero les interese. Espero también que estos avances le hayan sido interesantes. Gracias. 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 Gracias.